Dios, invención admirable, hecha de ansiedad humana y de esencia tararifana que se vuelve un peligro. ¿Por qué no eres impalpable para el soberbio que veo? ¿Por qué me dices que no cuando te pido que vengas? Dios mío, no te detengas, ¿o quieres que vaya yo? Pita Mor lo encontró en una cita puntual que ambos contrajeron el sábado 6 de mayo del 2000, cuando le dio neumonía. Dios la hizo esperar un poco. Finalmente, canceló otros compromisos para recibirla en su derecho divino el lunes 8 de mayo a las 16.45, en la clínica de su sobrino Juan Pérez Amor, en Apóstol Santiago de San Gerón. Como un chamar de xiochesca, de chaleco de brocado, leondina, bigote zapatista y larga cabellera recién lavada, Juan le acompañó a este nubrado y se detuvo, porque solo ella podía cruzar. Nos abrazamos con nosotros, estábamos solos los dos. Ella se veía muy hermosa, muy tranquila y sin despedirse, partió. Pita Amor le cantó a Dios y ella misma fue Dios. Para demostrarlo, Pita ha de estar dando ahora mismo paraguazos celestiales a los santos, poniendo a temblar a la jerarquía eclesiástica con solo saludarla con su voz de trueno. Buenos días, un buenos días, Pita, no es cualquier buenos días. Me tumba en la montaña, interrumpiendo la música de las esferas para decirle a Jesús a Rodríguez, ¡Eres bárbara, mejor que Chapri! Y culminara, Patricia, que ella es espíndola, mientras blande su bastón en el aire, parada en medio del teatro, su rosa en la cabeza. ¡Patricia, bájate ese escenario, inmediatamente! Esta obra es para talados, no te merece. ¡Bájate, Patricia, o yo voy a subir! Un coro de taxistas, agentes de tránsito y mecedos humillados, se habrán escondido tras las nubes para que ella no les diga, ¡Changos, narices de mango, enanos guatemaltecos! Así como en 1985, cuando le pidieron que diera una opinión sobre el terremoto, exclamó, ¡Qué bueno! ¡Es una poda de natos!